Es importante que no se nos pasen las fechas, porque así, hoy hace tres semanas le tocaba la vacuna, tenemos que volver a empezar con el calendario y ahí ya sí se les cobra porque son vacunas que ya debemos aplicar. Entonces nada más hay que estar con nosotros. Pueden agarrar los veterinarios o los que nos toman. Igual ya que te marcan para estar en la cinta, te van a dar todos los dos de la cinta.